muy buenas familia hoy os vengo a hablar de el coco no comas más coco o si lo siento os voy a hacer spoiler del principio si come más coco que el coco tiene muchos beneficios es un fruto con muchísimos beneficios ya os hablé hace unos vídeos pasados sobre el mct son uno de los principios de los nutrientes más importantes que tiene el coco que os lo dejaré arriba si me acuerdo espero que sí y quiero hablaros hoy del coco más generalmente el coco ya sabemos que tiene un 65% contenido de mct de por sí y el mct es muy interesante como os dije en el vídeo anterior en los vídeos anteriores pero también tiene otro efecto muy importante y es que el mct aparte de los diferentes tipos de ácidos grasos que tiene el coco sabemos que un efecto precursor docción hídrico esto es un efecto vasodilatador un efecto preventivo del riesgo cardiovascular de arritmias de problemas de tensión arterial muy interesante además ha demostrado disminuir el coco tanto las glucemias como mejorar la sensibilidad de insulina para diabéticos esto es tremendo tiene función antimicrobiano antifúngico y antibacteriana y todo esto por el contenido de ácido láurico es un tipo de ácido graso que tiene y además sabemos que el ácido láurico tiene un efecto anti cándidas y que también ayudaría a dermatitis atópica por eso podemos encontrar como a veces puede se puede recomendar de jugadas vocales que hablaremos de también los beneficios que tiene para ello pero jugadas vocales o incluso lavarse las manos con aceite de coco con mezcla de jabones con aceite de coco puede ser muy interesante sobre todo el efecto antimicrobiano antifúngico que tiene muy interesante igual que antibacteriano también tiene efecto antiinflamatorio se ha visto que consumiendo una dosis media de los 20 mililitros o 20 gramos de coco esto favorece a que tenga un efecto preventivo de riesgo de alzheimer es algo tremendo tiene efecto antioxidante y además también desmilares de riesgo cardiovascular como os he dicho además algo muy importante es que el coco de por sí contiene la cantidad perfecta para que sea una bebida isotónica genial la bebida de coco tiene un contenido de 6 gramos cada 100 de glucosa de azúcar es el ratio perfecto con una bebida isotónica además tiene sodio potasio magnesio calcio lo que necesitamos para contracción muscular los cuatro minerales más importantes por eso siempre digo lo mismo dejados de acuarios beber agua de coco es la mejor bebida isotónica que hay y la más económica mucho más económica con acuarios con aspartamos con antes colorantes que es una basura también otro beneficio que tiene además de ayudar a la hidratación tanto deportiva como una persona sedentaria es que tiene efectos de cancerígeno ha demostrado disminuir el tamaño el tamaño del tumor y ser un preventivo y como os decía en el tema de la salud bucal tiene un interesante beneficio y es que disminuye la formación de placa bacteriana esto es tremendo para mejorar la salud bucal además hemos dicho que el antibacteriano antimicrobiano antifúngico que más quieres es un todo en uno tremendo y mucha gente dirá que el coco puede ser que aumente la salud que aumente que aumente la salud que aumente el colesterol y es mentira es totalmente mentira o sea en ningún momento en ningún momento que se pueda demostrar con un paper con cabeza y pies o pies y cabeza se podrá demostrar de que es perjudicial para salud es más se criticaba de que aumentaba el colesterol pero señores aumenta colesterol sí pero aumenta colesterol hdl el bueno caldo protector y reduce el ldl el negativo el que no es bueno o sea que aumente el colesterol pero comente el bueno y que es muy bien malo oye ya interesa esto ojalá ojalá no hay que reducir solo el colesterol porque qué pasa con las estatinas tomadas durante mucho tiempo cuando reducen el colesterol que tenemos más riesgo de páncreas o ni alzheimer porque porque colesterol también tiene un efecto positivo pero cuando nos pasamos de cantidades es cuando es problemático también mejora la función hepática de nuestro hígado ha demostrado mejorar la función hepática y ayudar a quemar más grasa una oxidación de grasa por eso se ha visto útil el consumo de coco para disminuir el riesgo incluso como tratamiento de llegar a una zona alcohólico algo muy común en la sociedad por desgracia a día de hoy y otro beneficio que tienes que te puede hacer mascarillas en el pelo porque ha demostrado mejorar la calidad del pelo y además ayudar a disminuir la pérdida de proteína la pérdida de proteína que se pueden en el pelo que se puede tener en las diferentes mucosas o sea que es una crema una mascarilla perfecta otro beneficio que tiene es que se ha visto útil para cuando hay quemaduras cuando hay heridas cuando hay sequedad de piel porque es hidratante tanto por dentro como por fuera es hidratante y como decía tanto para las manos como para los dientes es una opción perfecta perfecta interferencia positiva con qué suplementos o con qué elementos se combina muy bien aceite de coco pues con la vitamina e principalmente vitaminas liposolubles por eso muchas veces encontramos aceite de coco con vitamina e es una buena combinación con coenzima q10 con calcio magnesio aminoácidos y metacaroteno estos son los nutrientes con los que se combina bien el aceite de coco las dos y recomendadas a cabo el día como os he dicho van entre 15 y 20 gramos tanto aceite de coco o fruto de coco y principalmente que el origen del sudeste asiático dicen que es sudeste es sud asiático es el de mejor calidad por el contenido de mcd contenido de vitaminas y antioxidantes otro factor importante es que veréis aceite de coco virgen extra el virgen extra el extra la denominación esa sólo tiene el aceite de oliva sólo que si nosotros veremos un aceite de virgen y un aceite de virgen extra vamos a ir al aceite de virgen extra por marketing pero no nos va a decir nada de diferenciación nada es un vacío legal que hay ahí por un aceite virgen eso ya es buena opción si es agricultura bio o ecológica y si nos podemos fijar sobre todo que no se ha cogido por monos porque en muchos países de sudeste asiático sucizar los monos y ese maltrato animal para coger ese aceite entonces que no que pongan no picket for monkeys como puede ser en el integral es el que de la foto os dejo mejor una opción mucho 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 nada más familia sabíais todos estos beneficios comentadme y dejadme en comentarios si es así si lo sabíais y os espero el próximo domingo vale recordad sobre todo por favor darle a me gusta compartir y dejad un comentario eso apoya la cuenta ya que la vea más gente nos vemos el próximo domingo curcuminos